Buenos días, reciban una cordial bienvenida estudiantes académicos, también invitados especiales, a la sexta ponencia del primer congreso virtual de la Facultad de Ingeniería de Arquitectura, que hemos denominado Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19. La Universidad Gerardo Barrios, con el deseo de seguir brindando a nuestros estudiantes una educación de calidad, desarrollamos un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde abordamos temas de coyuntura nacional y también internacional, relacionados con áreas de formación profesional en la ingeniería y también en la arquitectura. Con este tipo de eventos buscamos generar intercambio de experiencia y conocimientos en las áreas de especialidad. Crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquecen el proceso de formación para ambas carreras. También estamos hablando de la carrera de técnico de ingeniería civil que tenemos presente en esta mañana. Y por supuesto, lo que también buscamos es promover la participación de profesionales nacionales e internacionales. En esta mañana tenemos el placer de estar a cargo del ingeniero civil, José Humberto Reyes González, conferencista, el cual es para mí un placer hacer una reseña de su amplia trayectoria como profesional. Él es nacido en la Unión en 1968, estudió educación básica y media también en su lugar natal, se graduó de bachiller académico en el año 1985. En 1988 él también egresa de docente nivel 3 en matemática y física. En 1989 inicia la carrera de ingeniería civil, graduándose en octubre de 1994. En el año 2014 inicia su maestría, terminándola en 2016, maestría en gestión de la construcción en la Universidad Gerardo Barrios. Desarrollando el tema de investigación, estrategia de gestión empresarial para el fortalecimiento organizacional de la constructora, empresa de desarrollo integral, ubicada también en la ciudad de San Miguel. En el área laboral inicia su ejerción de la carrera en 1987, ¿verdad? En 1993 inicia labores en el ámbito de ingeniería civil como supervisor del FIDEL y desde ese momento está combinando labores en el campo de ingeniería civil pero también de la docencia. Hasta la fecha, se desempeña también como docente en el área estructural de la Universidad Gerardo Barrios en las carreras de ingeniería y arquitectura. También es gerente general de la empresa Reyes González Ingenieros, SASB, y ha desarrollado proyectos de consultoría, supervisión, construcción. Para hacer mención de algunos de ellos, puente sobre quebrada del copante, San Isidro Morazán, diseño de un puente tipo viga, obras de protección en Cacerío Puerto Caballo, hasta en Jucuarán. Ha diseñado edificios de concreto y acero, supervisado y ejecutado también proyectos de edificaciones, caminos vecinales y agua potable. Cuenta con una formación en diferentes seminarios, que no los voy a mencionar porque son muchos, en la Asociación, por ejemplo, de Ingenieros y Arquitectos de El Salvador. Desde otro de los más importantes, el seminario sobre Ingeniería de Valus, Ingeniería sobre concreto hidráulico, sobre estructuras, emociones alfácticas, etc. Bueno, habiendo terminado con la presentación del ingeniero, también quiero recalcarles que se va a estar tomando las preguntas que ustedes están realizando en el chat y se va a priorizar las más atinadas a la temática en honor al tiempo asignado. En este caso tenemos otra conferencia a las 10 de la mañana y vamos a estar un poco limitados con el tiempo, pero los invito a estar atentos de la importante ponencia que nos brindará este día el ingeniero José Humberto Reyes González, reto a la ingeniería civil en el proceso de cambio generado por la pandemia. Dejo abierto el micrófono para usted, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Agradezco enormemente por la invitación a esta participación y muy buenos días, estimados estudiantes, autoridades de la Universidad de Gerardo Barrios, amigos que nos acompañan. Como dije anteriormente, es un placer enorme participar en el primer congreso internacional virtual que ha organizado la Universidad Gerardo Barrios. En este día pues quisiéramos hacer una participación de acuerdo a las mejoras de la carrera y así del personal, de la persona como ingeniero civil, de las empresas constructoras, para que podamos encaminarnos a un rumbo correcto para generar un proceso de cambio, pero positivo. Sabemos nosotros que todas las crisis nos conllevan a cambios, pero sobre todo nos generan fuerza para poder salir adelante. Como ingeniero tenemos que ser uno más en esa fuerza, en esa fortaleza que debemos de tener para poder salir adelante. La temática la desarrollaremos en tres partes. Reseña histórica de la ingeniería civil, una definición etimológica, porque a partir de ahí hemos congregado nuestra temática, nuestra participación y a partir de ahí vamos a comenzar a definir los retos que nos conllevan a un cambio positivo como lo mencionábamos anteriormente. Luego tendremos una sección de preguntas y respuestas al final. Esperamos pues que sea de su completo agrado. Nuestro papel lo tenemos en este momento que, como lo indicaba el ingeniero, soy ingeniero civil, máster en gestión de la construcción y docente de la Universidad Gerardo Barrios en el área de estructuras. Además, gerente general de la empresa RG Ingenieros, en donde participamos en diferentes actividades en el ámbito empresarial, en lo que es la consultoría, supervisión y construcción. Vamos a comenzar a desarrollar la temática haciendo una reseña histórica de la ingeniería civil. Nos remontamos a los principios y desde el inicio el hombre tuvo necesidades que solventar. Tenía que desarrollar sus labores y la ingeniería como tal surge quizás primeramente la ingeniería mecánica, cuando usaba la rueda, la palanca, para poder transformar las fuerzas, duplicarla, triplicarla. Y es la ingeniería mecánica la que se representa en los primeros momentos. Luego hay necesidad de techo, hay necesidad de caminos que se cortan, entonces vamos a construir puentes, edificaciones. Pero marcamos el inicio quizás como un desarrollo de la ingeniería, allá por los años 4000 a.C. Tal vez recordamos cuando las pirámides de Egipto, luego se comienza a desarrollar en el imperio romano. Como bien sabemos nosotros, el imperio romano a través de su conquista necesitaba transportar material, transportarse el personal que realizaba las conquistas. Entonces, se vio la necesidad de poder incidir en la construcción de carreteras, acueductos, puentes. Y luego llegamos hasta nuestra era. Vámonos a nuestro país, a nuestro continente latinoamericano, a nuestro sector centroamericano. Y en la época precolombina, tal vez recordamos, y gracias a las grandes maravillas que nos han dejado, que nosotros le llamamos las ruinas arqueológicas, que realmente son hoyas arqueológicas, podemos visualizar y podemos ver ahí cuán desarrollados estaban nuestros antepasados. Entonces, ya existía la ingeniería civil. Tal vez no como el nombre de ingeniero civil, pero sí existía ese ingenio, esa ingeniería con las maravillas que se hacían en esa época. Pero la ingeniería civil, como tal en nuestro país, ya como una educación formal, llegó allá por la década de los 30, la Universidad de El Salvador, comenzó o dio las iniciativas para comenzar a graduar ingenieros. Pero las políticas públicas en ese momento no se prestaban para una mejor colaboración con la universidad. Y es por eso que en esa década lograron graduar alrededor de 10 profesionales de la ingeniería. En los años 44, 45, se producen cambios que ayudan a fortalecer la carrera y es ahí donde hay un nuevo camino. Pero pareciera ser que es, era algo exclusivo en ese momento. Todavía no había una inclusividad de todo el país. La zona oriental, la zona occidental, todavía como que no tenía esa participación que se merecía. Es por eso que en la década de los 80 comienzan a abrirse universidades privadas, en la zona oriental y en la zona occidental, que vienen a abonar para que haya una mayor facilidad de poder convertir profesionales en beneficio de la sociedad. La ingeniería civil es una de ellas. La Universidad Gerardo Barrios es una de esas universidades que nació en esa década. Y como tal, fundó la ingeniería civil. A pesar de tener grandes problemas económicos, por la demanda, en ese momento no era la más favorable. A pesar de los problemas económicos que incurría con mantener la carrera, existían personas que dedicaron todo su empeño para conservar la carrera. Tal es el caso del ingeniero Raúl Rivas Quintanilla, el antiguo rector de la universidad, quien quisiera dar agradecimiento por ese apoyo que le dio a la carrera. Y los frutos se comenzaron a ver a partir de 1994, 1995, comenzaron a formarse ingenieros con mayor cantidad en beneficio de nuestra población. Y los frutos lo estamos viendo en este momento. Tenemos una facultad de ingeniería y arquitectura muy sólida con una buena cantidad de estudiantes que está sirviendo como apoyo para las diferentes empresas e instituciones de nuestro país. no sólo de la zona oriental sino a nivel nacional. Luego del recorrido que hemos tenido de la carrera quisiera comenzar a definir etimológicamente lo que es la ingeniería. La ingeniería se origina del latín ingenio ingenio cuyo significado se refiere a las cualidades naturales la disposición natural de ser humano o sea que como ingenieros tenemos que tener esa disposición natural tenemos que tener un temperamento un carácter genio invención e inspiración pero para poder lograr comprenderlo vamos a ir definiendo cada uno de estos puntos y poder comprender dónde estamos como ingenieros los estudiantes que en este momento nos escuchan tendrían que tener clarificar todos estos elementos todos estos conceptos para poder hacer auge de nuestra carrera la disposición natural del ser humano ¿a qué? en el transcurso del tiempo en la historia la ingeniería ha venido cambiando y esos cambios los ha sabido sobrellevar tenemos el caso de la pandemia ha marcado un antes y un después ahí está la disposición natural del ser humano del ingeniero civil en este caso de aceptar los cambios pero aceptarlos con optimismo con alegría y considerar que los cambios vienen a fortalecernos a fortalecerlos como ingenieros y a fortalecer a fortalecernos como seres humanos para poder darle servicio a nuestra sociedad y ver la ingeniería civil no solamente como un beneficio personal sino como un beneficio de toda la sociedad pero para poder enfrentar esos cambios se requiere que podemos podamos interrelacionar y encadenar los conocimientos con otras disciplinas las más cercanas en este momento la salud la educación el turismo y sobre todo las políticas públicas que son las determinantes en este momento porque son ellas las que dan apertura para que se pueda consolidar esta interrelación de la ingeniería con todas las áreas a medida pasan los tiempos se está dinamizando este problema de la pandemia van a haber más adelante otras áreas donde realmente va a tener que que aperturarse o ampliarse esta interrelación para el caso de educación tenemos de hecho un déficit de infraestructura antes de la pandemia y eso no se va a mantener es decir se va a mayorizar se va a incrementar ese déficit porque acordémonos que las políticas del ministerio de salud van encaminado a un aislamiento entonces al regresar a las aulas el aforo de ellas ya no sería de 40 o 50 estudiantes como lo teníamos antes de la pandemia vamos a tener capacidades de 20 antes quizás vamos a tener que duplicar la infraestructura pero es una gran oportunidad una oportunidad para tener que actualizarnos y el ingeniero civil es importante en este proceso pero además de eso tiene que tener claro que la arquitectura es su hermana y ahí es donde quisiera también hacer énfasis que en este momento el ingeniero y el arquitecto tiene que unirse y verse realmente como hermano porque muchas veces cada quien está jalando por su lado el ingeniero y el arquitecto como que se mantiene un celo profesional entre ellos y las dos carreras hermanas son sumamente importantes el arquitecto necesita de un ingeniero porque sus diseños hermosos va a poder dar un fruto pero a través de un apoyo estructural de un ingeniero igual un ingeniero no tiene esa capacidad que tiene el arquitecto para desarrollar situaciones arquitectónicas estéticas favorables a la sociedad entonces hago un llamado para que estas dos carreras vean o es una oportunidad para que se se hermanicen nuevamente y se vean realmente como un equipo como un todo como una unidad para poder salir adelante con el ministerio de salud en este momento es el eje central para poder despegar esperaría que el departamento de infraestructura del ministerio de salud ya esté trabajando y enfocándose en esas políticas ya tiene que estar buscando a reunirse con los diferentes sectores tenemos en ingeniería la asociación más salvadoreña de ingenieros y arquitectos Asia tenemos la organización de arquitectos tenemos Casalco ya tenemos instituciones con las que puede estar trabajando tenemos las universidades juntos saldremos adelante para poder entrelazar con educación turismo y todas estas otras instituciones que van a ir sirviendo día a día para poder llegar a a presentar una solución digna para nuestra sociedad salvadoreña continuando con el concepto de ingeniero otro elemento importante es el temperamento pero no vamos a ver el temperamento como lo vemos o lo confundimos realmente con lo que es un impulso una persona impulsiva es diferente a una persona con temperamento el temperamento va enmarcado a no dejarse influenciar por los aspectos negativos en el caso de el salvador ha sido invadido por las malas prácticas y esas malas prácticas atan los valores y los principios y por eso el ingeniero muchas veces se sale de esos valores esos valores que se han logrado obtener durante la preparación la universidad Gerardo Barrios ha visto como ha hecho mucho énfasis en los valores es una prueba de que que el profesional sale con esos valores desafortunadamente no tiene el temperamento para mantenerlos o no tenemos ese temperamento en ese sentido invito a todos los profesionales de la ingeniería y la arquitectura verdad para que como reto revivamos ese temperamento para recuperar un valor que se ha perdido en el campo de trabajo de la ingeniería como lo es la ética sabemos nosotros que las malas prácticas se están dando constantemente por lo menos antes de la pandemia se generan licitaciones públicas amañadas y eso al final afecta a toda la sociedad afecta a las personas que hacen uso de esa infraestructura afectan al contratante afectan al contratista a las personas que hacen uso de las de la infraestructura porque podemos tener obras de mayor calidad el contratante porque pierde credibilidad y acuérdense que muchas veces dependen de la honestidad para poder continuar en este cargo y el ingeniero la empresa constructora pierde aún más porque nosotros en todo proyecto de construcción tenemos que presentar una fianza que se le llama fianza de buena obra eso garantiza que nuestra obra es excelente y en el caso que esta obra falle primeramente tenemos que invertir a cubrir esa parte esa falla que se ha generado pero bueno la verdad es que no no vamos a cumplir ok viene la fianzadora la institución que prestó los servicios para representarle a usted como garantía y ella cumple con su falla pero viene posteriormente y usted tiene que responder a esa institución crediticia pierde muchas cosas la parte económica pero sobre todo la credibilidad y se hace más difícil que le extiendan fianzas nuevamente tiene que presentar nuevas garantías nuevas garantías hipotecarias o de cualquier tipo prendarias según el caso que le esté exigiendo la fianzadora o sea todos salimos perdiendo si perdemos el valor del temperamento es otro punto que debemos de tener claro en nuestra en nuestra carrera el carácter es parte fundamental también dentro de nuestra carrera durante la formación durante mi formación en la maestría un grupo de trabajo realizó una investigación en San Miguel perdón en El Salvador y pudo constatar que un 90% de las empresas constructoras no llegaban a una segunda generación no pasaban de la primera a la segunda muchas veces porque son empresas familiares pero sobre todo porque no tienen un rumbo definido el carácter es la naturaleza propia de distinguirse de los demás es la que le va a definir ese rumbo que usted va va a conllevar para que su empresa sea sostenible en el tiempo por eso es que a través del carácter tiene que mostrar esa diferencia ya sea ingeniero civil o ya sea como empresa constructora hoy en el tiempo de la pandemia el problema se agudiza como es sabido después de de salir de la crisis principal crea que quedaríamos envueltos en la crisis financiera las empresas habrá que tener mayor competencia menores márgenes de seguridad y entonces es ahí donde tenemos que prepararnos como dentro del del ámbito financiero gerencial para poder darle sostenibilidad a nuestra empresa tenemos que conocer de planes estratégicos tenemos que desarrollar nuestro plan de marketing en función de ese plan estratégico pero muchos no conocemos esos conceptos básicos en el ámbito empresarial no tenemos definido nuestro rumbo no tenemos nido ese conglomerado de personas o de instituciones hacia donde se va a dirigir nuestra empresa no está definido ese segmento que necesitamos en nuestro plan estratégico ese plan se crea en función de las necesidades y en función de las ofertas que se puedan estar dando y en función de la especialidad de nuestras empresas y el plan de marketing viene a complementarlo porque la manera de darlo a conocer para darle la confianza a nuestros clientes entonces un gran reto para las empresas constructoras de tener esos conocimientos gerenciales pero no solo la empresa constructora también el ingeniero civil tiene que prepararse si si el campo de trabajo de las empresas disminuye y como ingeniero civil y colaboradores de nuestras empresas entonces tenemos que prepararnos primeramente en lo que es la especialización desde los jóvenes desde el momento que están en la preparación están caminándose están viendo las cátedras o las ramas de la ingeniería en las cuales son más afines más afines en cuanto a gusto en cuanto a capacidad en cuanto a habilidades entonces es ahí donde usted tiene que definirse en la especialización porque después de la pandemia sería una obligación antes de la pandemia era una posibilidad y como una opción que usted tenía pero después de esta crisis va a ser una obligación para poder ser competentes y además de la especialización deberían de adquirir los conocimientos gerenciales que también la empresa debe tener porque razón porque como ingeniero tenemos que luchar y tenemos que defender nuestra empresa porque de ahí la estabilidad laboral porque una empresa le está evaluando no sólo en función de que el proyecto terminó en el tiempo debido sino también le está evaluando en función de la rentabilidad que usted está generando entonces usted tiene que tener esos conocimientos para generar mayor rentabilidad dentro de su empresa entonces el reto es grande prepararnos dentro de nuestra especialidad y de los conocimientos gerenciales afortunadamente dentro de la zona oriental la universidad gerardo barrio ya tiene la la opción de que podamos especializarnos en la parte gerencial a través de su maestría en gestión de la construcción porque es una maestría que nos da los conocimientos financieros gerenciales estratégicos marketing pero dirigidos específicamente a lo que es la ingeniería específicamente es la construcción entonces la ingeniería y la arquitectura en este momento tiene esa gran oportunidad para poderse desarrollar en ese ámbito y también ha salido la nueva oportunidad a raíz de esta de esta crisis como anteriormente mencionaba esta crisis nos ha ayudado para poder tener mejores opciones estamos viendo este congreso que no lo podíamos ver anteriormente es una gran oportunidad a través del INE y así están viniendo muchos eventos en línea que nos están enriqueciendo o sea que la ingeniería en este momento lo tiene lo tenemos que ver como una oportunidad y realmente así es para los ingenieros como tal y para los que están en preparación está generándose la oportunidad de una especialización mucho mayor para el beneficio propio de nuestra familia y sobre todo el beneficio de nuestra sociedad otro elemento importante es la genialidad eso está enmarcado también dentro de la ingeniería tenemos que primero estar claros si el genio se hace o se nace y tenemos que revisar una serie de interrogantes estamos absolutamente fascinados con nuestro trabajo nos gusta lo que estamos preparándonos en la carrera nos gusta la ingeniería civil o acaso vamos a la clase solo por porque nuestros papás nos están exigiendo o porque nuestros amigos ahí están o porque nuestra familia nos nos indicó que teníamos que ser ingenieros civiles cuántas horas estamos dedicando a esta especialidad acaso las tareas que hacemos porque el profesor lo está exigiendo o por una nota y somos muy críticos con nuestro trabajo y los ingenieros civiles somos críticos con el trabajo que desarrollamos en nuestras obras en nuestros diseños somos críticos con la supervisión que hacemos somos críticos con nuestros diseños trabajamos siempre por pasión o por dinero acaso esas interrogantes nos ayudan para el reto después de la pandemia nuestro trabajo tiene que ser un pasatiempo así tenemos que verlo como que algo que nos encanta nos maravillamos y realmente la ingeniería y la arquitectura son dos ramas maravillosas que los frutos se ven que usted puede ver inmediatamente los beneficios que conlleva a la sociedad que maravilla así tiene que ver usted la ingeniería civil dedicar el tiempo necesario cuando estamos en la preparación el tiempo necesario en nuestras asignaturas en nuestras materias que estamos recibiendo y no verla como que como una nota como que queremos aprobar la asignatura sino que usted tiene que aprender a visualizarlo como una preparación para el futuro y como ingenieros civiles es algo que constantemente lo hemos venido desarrollando y nos preparándonos constantemente porque sabemos que nunca dejamos de aprender todo el tiempo estamos aprendiendo cada día más y hoy en día muchos ingenieros nos hemos dado cuenta que quizás estamos atrasándonos en la parte tecnológica y esta coyuntura nos ha ayudado a podernos evaluar y ubicarnos en qué momento estamos en este momento y si hemos perdido el tiempo en este momento podemos recuperar ya tenemos esas habilidades en línea esas habilidades tecnológicas de la digitalización de la información para poder seguirnos preparando porque la preparación termina hasta que nuestra vida termine hasta ahí dejaríamos de ser ingenieros civiles y hasta ahí termina la generalidad de la ingeniería trabajamos para realizar obras con responsabilidad eso es lamentable realmente porque una cantidad de empresas y profesionales de esta área estamos trabajando en función nada más de la rentabilidad pero está bien ¿verdad? como empresa la rentabilidad es lo primordial pero también el problema está en que esa rentabilidad la queremos sobrellevar realizando más prácticas como dijimos al principio entonces eso nos conlleva a realizar obras con irresponsabilidad y nuestro resto de hoy en adelante es hacerlas con responsabilidad porque la competencia se viene encima una competencia que nos va a exigir mucho más pero esta coyuntura estos momentos está sirviendo para que estemos preparándonos para ello este evento que ha organizado la universidad ayuda enormemente a los jóvenes que se están preparando y enormemente a todo el gremio de la ingeniería a los docentes a los ingenieros de campo a las empresas constructoras he visto que en redes sociales se están proyectando algunas ponencias de este evento y que maravilla porque hay una respuesta increíble de profesionales otro aspecto importante es la invención eso es lo mejor que ha hecho la la ingeniería hasta el momento constantemente ha venido mejorando sus procesos constructivos los ha ido innovando constantemente y la nueva realidad surgida por la pandemia se direcciona a disminuir el personal de oro la concentración de personas hay que se va a ir evitando según las nuevas normativas que van a ir surgiendo entonces habrá entonces que recurrir a otros materiales que permitan usar maquinaria permita usar por ahí presentaban en una en una ponencia un día de estos la robótica salía como una consulta de un estudiante que si podíamos implementar la robótica y realmente si se puede en la ingeniería si se puede pero con equilibrio digo esto porque tenemos que hacer estudios de tal manera de no de no afectar a muchas personas que dependen de su trabajo o sea la mano de obra humana tenemos que respetarla le voy a contar un una situación que viví hace poco el año pasado en el 2019 había estudié un proyecto en un lugar con una progresa extrema un proyecto de un mes rápido el contratante que en ese caso era un alcalde un líder de la comunidad me hacían ver que querían ver si si sacaban frutos de ese de esa obra para para las personas que iban a trabajar y quería abrir a la mayor cantidad de colaboradores posibles me presentaron la propuesta de ver si podían trabajar una semana un grupo otra semana otro grupo de tal manera de completar las cuatro semanas bueno lo hicimos con gusto pues porque que si realmente era testigo de la de la pobreza en que se vive en esos momentos y al comenzar a trabajar en el proceso había personas que afortunadamente quedaron y cumplieron dos semanas lo que en ese momento se llamaban catorcena o quincena y el día de pago con 140 160 dólares una felicidad inmensa que se veía en esta persona y me manifestaban que con esto ya iban a vivir sus tres o cuatro meses tienen ahí sus frijolitos sus gallinitas sus animalitos pues que les ayudan pero cuatro meses con 150 dólares que difícil entonces y si llevamos esas obras a esos lugares con maquinaria va a haber una desesperanza entonces el ingeniero civil tiene que aplicar la invención de tal manera de equilibrar y no ver todo en función de de rentabilidad de empresa sino que sobre todo ver la parte humanitaria que es sumamente importante en estos tiempos las las asociaciones de ingenieros en todo el mundo debemos unirnos estaba viendo en el instituto o la asociación de ingenieros civiles estructurales de chile daba una información en línea donde se reunieron las diferentes instituciones obras públicas asociación de ingenieros de arquitectos sectores empresariales de la construcción y estaban reunidos para dar su aporte ante la pandemia eso tiene que ser a nivel mundial todos estos sectores tienen que reunirse en el caso de nuestro país tenemos la asociación salvadoreña de ingenieros y arquitectos tenemos el colegio médico tenemos el colegio de arquitectos si hablamos nosotros en nuestra rama tenemos dos asociaciones Asia y el Cadesc que es la asociación de arquitectos tenemos Casalco hasta el momento todavía como tal han podido reunirse por separado pero una reunión en conjunto de todas las instituciones involucradas en la construcción todavía no lo logramos ver y es muy importante en estos momentos porque a través de la unificación de criterios podemos dar los aportes que requiere el país pero muchos nos marcamos de ese ciro pero es que las políticas públicas no se prestan pero es que no hay apertura del gobierno realmente la apertura la tenemos que hacer nosotros nuestras instituciones tienen que ser las las que dan el primer paso y llevar propuestas porque nosotros no somos políticos por lo tanto las propuestas van encaminadas en servir a la sociedad y de esa manera lograremos unificar y de esa manera estamos aportando insumos ya vimos en la asamblea legislativa y ya vimos en el gobierno que hay personas externas que ya están llegando a dar sus insumos y afortunadamente se están tomando en cuenta y es por eso que desde el día lunes hasta el día de hoy estamos viendo cómo se están poniendo de acuerdo después de de ver esa dispersión entre todas las los estados todos los poderes de nuestro estado esa divergencia que ha habido que no trae nada favorable hoy está convergiendo y es así a través de discusiones pero sobre todo el apoyo técnico que tienen que hacer las diferentes instituciones y por qué nosotros como ingenieros civiles no vamos a participar tenemos que hacerlo hay asociaciones como Asia que ya comenzaron a pronunciarse pero pero no tiene todavía la fortaleza y y no es culpa de Asia y tal vez no solo es culpa de nosotros los ingenieros civiles que no nos hemos asociado es culpa de todos nosotros como ingenieros civiles somos culpables porque tenemos una patilla ¿por qué? porque no hemos clarificado nuestro concepto como ingeniero la asociación que está funcionando hacia allí el colegio de arquitectos también tienen hay que hay que verlo de esa manera y hay que ser franco también tienen su responsabilidad porque por algo no 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 estamos todos unidos tal vez las políticas que se están manejando no van encaminado a esa unidad del gremio y es ahorita entonces en este momento que como ingenieros dejemos por un lado nuestro egoísmo los intereses personales los intereses materiales y trabajar en función de que todos tenemos que salir adelante de esa manera podríamos de esa manera que tendríamos que estar dando los aportes y verán ustedes cómo realmente nuestras instituciones públicas van a ir cambiando esa es la prueba de este momento esa reunión en este momento está es una prueba de que ha estado influyendo en la parte externa entonces ¿qué hacemos nosotros como ingenieros? la asociación salvareña ingenieros y arquitectos Asia ya dio su pronunciamiento gracias a Dios verdad y que bueno es de felicitarles que ya tiene su pronunciamiento que el gobierno tiene que que considerarlo para poder para poder sobrellevar y que sea de una ayuda pues para para que para que que mejore para un mejor desenvolvimiento porque sabemos todos que cuando el gobierno le va bien a todos nosotros nos va bien y es ahí donde está la preocupación de poder aportar todos los insumos para que quien nos representa en este momento quien nos administra pueda poder aplicar todos estos insumos técnicos en beneficio de toda la sociedad tenemos que unirnos la asociación de ingenieros y arquitectos el colegio de arquitectos tiene que unirse CASALCO la cámara de la industria de la construcción y nosotros como ingenieros civiles tenemos que unirnos los arquitectos tienen que asociarse y no solamente como ingeniero y como arquitecto sino también considerar las diferentes especialidades ya es hora como lo mencionaba en una ponencia en esta semana ya es hora que en nuestro país surja una asociación de ingenieros hidráulicos una asociación de ingenieros geológicos una asociación de ingenieros estructurales una asociación de topógrafos porque cada quien con su especialidad tendría que dar los aportes para que ya como ingenieros propiamente aportemos lo mejor para nuestra sociedad vamos a necesitar ingenieros estructurales claro que sí para la estructura de las nuevas edificaciones en salud educación en turismo en vivienda necesitamos hacer esas consideraciones pero solamente reuniéndonos a través de los aportes de nuestras asociaciones además de esos aportes como asociación al gobierno tenemos que ser más dinámicos en el aporte que estamos dando a todo el gremio en nuestra preparación académica como decíamos necesitamos hoy más que nunca la preparación entonces ya estas instituciones que están organizadas tienen que ir visualizando esa preparación digital que nos exige estos momentos que estamos viviendo hay que aprovecharnos de esta coyuntura para mejorar todo lo que no hemos podido mejorar en el tiempo que en este momento se nos ha precedido pues la invención es un momento importante para poder hacer valer de ese punto y como tal es decir pues nuestra carrera la ingeniería pues es maravillosa porque va en beneficio de nuestra sociedad otro punto otro elemento con el que se cierra la etimología de la ingeniería es la inspiración este elemento va de la mano con el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas de lo que hemos venido mencionando anteriormente la carrera ha nacido con eso con el deseo de mejorar esa calidad de vida en todos los ámbitos de nuestro entonces el reto cuál será en este momento el reto es de lograr entregar las obras a bajo costo a las personas porque la economía decíamos que queda golpeada según las noticias de la organización de las naciones unidas el 20 de marzo hizo una publicación de que a raíz de la pandemia alrededor de 35 millones de personas se convierten en pobres o sea incrementamos 35 millones de personas nosotros podemos estar dentro de los 35 millones de personas si no aceptamos el reto como tal regresando a lo que se requiere de las empresas para poder vencer estos problemas los márgenes de utilidad se van a reducir la rentabilidad está en riesgo entonces tenemos que tener esos conocimientos gerenciales para saber para poder tener solvencia para que nuestra empresa pueda tener liquidez la inspiración entonces nos ayuda a ver si nos reconvertimos si hacemos una reestructuración una reingeniería de los procesos nuevos materiales económicos pero sobre todo que respondan a esta cultura en vivienda en salud de educación turismo es donde hay mayor frecuencia de personas necesitamos ya trabajar con materiales con acabados de superficies verticales y horizontales que sean de facilidad de desinfección pero eso tiene que ser y regresando nuevamente coordinado con el ministerio de salud para que puedan presentarle a la sociedad estos materiales a bajo costo y con seguridad en cuanto a poder contrarrestar la pandemia sabemos nosotros que cuando se genera un sismo todos los aportes después de ese sismo hablo de un sismo con una intensidad mucho mayor a las registradas históricamente entonces que no estamos preparados para ese tipo de eventos porque nuestras normas de seguridad estructural están basadas en eventos anteriores nuestras estadísticas nos definen pero al surgir un evento sísmico de mayor intensidad a las que tenemos registradas nuestras normas y supera perdón nuestras normas inmediatamente comienzan las diferentes instituciones ministerio de obras públicas las asociaciones de ingenieros y arquitectos y la construcción en sí como parte empresarial a unir esfuerzos para poder convertir o introducir nuevas normativas acordes a las nuevas realidades las nuevas realidades en este momento es la pandemia y esas normativas ya tienen que estarse trabajando ya tienen que estar todas las instituciones todas las diferentes especialidades de la sociedad salvadoreña trabajando en este momento no dudo lo están haciendo lo único que por separado obra obra que tiene que ser la pionera junto con el ministerio de salud para poder organizarse con los diferentes organizaciones involucradas en la construcción para poder servirle a la sociedad quizás por la coyuntura y por la energía que se ha concentrado en combatirla desde el punto de vida médico eso quizás no ha permitido para dar apertura pero si es el momento de aperturar esas condiciones para poder ofrecer afrontar esta pandemia de la mejor manera posible pero alguien puede decir y por qué tanto si solamente dos años según las informaciones que nos dan las diferentes instituciones mundiales de salud si solo en dos años esto va a estar superado Dios quiera y sea antes eso es lo que todos pedimos y que nuestro creador pues nos ayude a que eso así suceda pero pero como volviendo a lo del sismo si llegó un sismo con mayor intensidad ahora llegó una pandemia y eso es novedoso en la construcción y esta pandemia bueno si esto se va a repetir cada 100 años las estadísticas nos dicen la información que tenemos cada 100 años pero los expertos en salud ya nos están diciendo que que esto ha venido para quedarse la pandemia van a va a repetirse con situaciones desconocidas y tenemos que ir visualizando nuestras normativas tienen que ser en función de esas nuevas normas de esas perdón de ese nuevo evento que ha surgido entonces hay una invitación y hay un reto pues y ese es el mayor reto que tenemos que tenemos que tener que tenemos que considerar y darle importancia a todas las especialidades de nuestro país las políticas públicas tienen que ir caminadas a ello para que así podamos dar frutos poder tener edificios habitacionales y comerciales que vayan en función de mejorar esta situación y que la crisis nos siga envolviendo hay que mitigar entonces con la infraestructura habitacional comercial infraestructura educativa las recreativas que es importante los niños que son los que más están sufriendo en este momento necesitamos entonces diseñar nuestros parques en función de las recomendaciones del ministerio de salud y sobre todo en función de poder darse darle esa tranquilidad a los niños esa salud mental que necesitan nuestros niños y nosotros mismos según informes noticias ha incrementado la violencia intrafamiliar a raíz de este encierro que era necesario pero nosotros tenemos que aportar como ingenieros esas condiciones ahí si usted ve en este momento ya es necesario también involucrar la parte psicológica los psicólogos también tienen que dar su aporte o sea que esto de entrelesar conocimiento no solamente es en salud educación turismo ya vienen los psicólogos los abogados y todas las diferentes especialidades de nuestro país tienen que involucrarse para mitigar primeramente y poder arrancar y estar preparado a futuros eventos pandemicos finalizando tenemos una conclusión y con el permiso de usted me he atrevido a dar una definición de lo que es la ingeniería y dice que el reto del ingeniero civil entonces es hacer valor va a hacer valer su definición y lo hemos definido como ingeniero todo ser humano no es un extraterrestre verdad es todo ser humano que se dedica con la disposición natural el temperamento el carácter genio invención e inspiración al diseño construcción y sobre todo la conservación de las obras públicas al servicio de la ciudad esto es bien importante esto está relacionado con el concepto de resiliencia que mencionaba un ponente en este congreso y que son obras públicas obras públicas no solo son las pequeñas o las mega obras es todo el ingeniero civil está en todas podemos ver unas imágenes de unos niños que están haciendo uso de unos juegos que que hacía un par de horas habían sido pintados y no les importó y el y el alcalde dijo el momento si han tenido eso pues lo disfruten si ustedes ven una superficie todavía no terminada estamos viendo ya el fruto terminado pues diferente pero 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 a lo que voy es que ahí estamos nosotros como ingenieros involucrados con esos niños estamos involucrados en esas mega obras en salud esas mega obras en los edificios comerciales y en todo el ámbito de la construcción entonces ingeniero civil es aquel que trabaja en las micro obras y ingeniero civil es aquel que trabaja en las mega obras y para finalizar una pequeña reflexión no olvidemos que con las malas prácticas se sacrifican los seres más desprotegidos los niños y las personas con riesgo de pobreza alta mi participación hasta este día ha sido esta y me resta más que agradecerle la atención y estamos dispuestos a responder algunas interrogantes que surgen en este momento ok hay muchas preguntas ingenieros vamos a hacer mención de alguna verdad porque tenemos otra ponencia programada entonces no podemos extendernos con el tiempo pero vamos a por ejemplo Olga Daniela Mejía Portillo nos pregunta desde su punto de vista ingeniero cuáles son las consideraciones que el estudiante y el profesional deben tomar en cuenta para reinventar durante y después de la pandemia y también en oriente dice que se debería mejorar en que ramas de la ingeniería hace falta especialistas muy buenas preguntas y felicitarle realmente antes con la primera pregunta antes y después de la pandemia hacíamos énfasis del concepto de lo que es la ingeniería civil tener un temperamento hacer buenas prácticas realizar una reingeniería y realizar una reingeniería significa entonces prepararnos especializarnos como estudiantes en las áreas que 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 ustedes pues están están siendo óptimos y ustedes son los que indican el área en su especialización en base a a lo más factible para ustedes en base a lo que más le gusta porque dijimos que eso tiene que ser una maravilla verlo como una maravilla como una oportunidad en el caso de los ingenieros civiles mencionábamos como tal ya ya como ingenieros civiles prepararse constantemente y ha surgido una nueva oportunidad y lo mencionaba es la preparación en línea constante que está bien hay muchos eventos de instituciones que nos están apoyando en esa línea tanto estudiantes como profesionales entonces realmente tienen que digamos que la función principal en este momento como estudiante es eso marcarse en su preparación personal como ingenieros dentro de la universidad y a través de la digitalización y aprovechar todas estas instituciones que nos están tirando constantemente información y como ingeniero igual ver los nuevos retos y hacer uso de esas herramientas que también hacen uso estudiante en cuanto a la segunda pregunta las especializaciones realmente si en la zona oriental hasta hace unos 10 años teníamos déficit en la especialización si hablar de un ingeniero estructural era se podían contar en ese momento un hidrológico un hidráulico un geólogo eran contados gracias a Dios en este momento ya hay una mayor apertura hablar un ingeniero estructural en la zona oriental ya es hablar de una persona común ya no ya no ya no logra contabilizarse ya están surgiendo en las diferentes universidades la universidad Gerardo Barrios una está propiciando para la especialización de las estructuras tenemos acá ingenieros dentro de la de la facultad que ya se están especializando y algunos ya están especializados en esa área lo mismo en las partes hidráulicas en la parte gerencial y en la parte geológica ya gracias a Dios tenemos porque existe la posibilidad de la de la educación en línea y estas profesionales lo están haciendo ahí y esta es la apertura y ese es como dijéramos el agradecimiento que podríamos darle a esta coyuntura que como que se va a aperturar aún más esa facilidad muy bien muchas gracias si tenemos tenemos muchas pero vamos a puntualizar en en algunas verdad el arquitecto Reineri Abrego nos dice durante las últimas décadas él ha observado que la ciudad de San Miguel antes de la pandemia un buen ritmo en cuanto a innovación de nuevas construcciones y pregunta ¿cómo lo ve usted ingeniero Reyes la demanda de nuevos profesionales de ingeniería y arquitectura durante y después del cruce de esta pandemia en la zona oriental pero ¿será que la demanda será mayor o habrá una desaceleración en cuanto a la construcción? eso eso lo nos pregunta muchas gracias por la pregunta y saludos al arquitecto antes de la pandemia ya ya como que la oferta y la demanda como que estaba perdiendo el equilibrio la la oferta de ingenieros como que ya estaba sobreponiendo esa demanda que se tiene desde antes de la pandemia es ahí donde 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 está también la complicación que nos vamos a enfrentar después de esta crisis que la demanda de trabajo del ingeniero se va a reducir como mencionábamos y ahí donde teníamos el reto de especializarnos y no nos queda de otra para ser más competitivos dentro de la empresa como persona natural y como empresario porque a través de la competitividad a través de nuestra diferenciación como lo mencionábamos es a través de ella que vamos a lograr sobreponer desafortunadamente siempre van a haber personas o profesionales que no van a poder entrar dentro de esa demanda porque la oferta se va a incrementar se está incrementando pero pero la demanda de ingenieros va a tener que verse por lo menos de dos años y tenemos que ingeniarnos y por eso somos ingenieros tenemos que mostrar nuestro ingenio para poder salir adelante y las instituciones públicas las instituciones perdón las asociaciones de ingenieros arquitectos y las instituciones públicas tienen que unirse para ver de qué manera contrarrestar y mitigar pues este golpe que se nos viene muchas gracias muchas gracias ingeniero tenemos otra pregunta del estudiante Juan Miguel Castro Argueta buenos días ingeniero Reyes sabemos que como ingenieros tienen muchos retos ante la pandemia pero nosotros como estudiantes ¿cuáles considera usted que son los retos más importantes para los estudiantes en este caso sobre todo sabiendo que tenemos que prepararnos de manera en línea en este lapso de tiempo y no podemos tener materias prácticas que tanto ayudan muy buena pregunta jóvenes saludos a todos los estudiantes de la universidad realmente es una pregunta que está marcada dentro de la ponencia y el reto primordial es eso la preparación primeramente de su carrera ahora el problema como mencionaba es que todo está en línea pero acordémonos que esto no va a durar un año tal vez menos de un metro voy a decir estamos reunidos nuevamente pero en este momento existe en línea mucha información existe un video de cómo hacer los conocimientos teóricos que se nos están brindando y convertirlos en conocimientos prácticos entonces el reto de ustedes como estudiantes es no quedarnos solamente con las las clases que nos nos proporciona la universidad que son muy buenas por cierto he tenido la oportunidad de revisar algunas de ellas y enmarcarnos también ampliarnos a las redes sociales ampliarnos a la digitalización a la educación en línea para recibir todos esos insumos hay videos muchos videos que nos pueden nos pueden servir en este momento y luego una vez preparado en este momento para no perder espacio decíamos en este tiempo que tenemos que no estamos presencialmente juntos entonces a través de la educación en línea pueden ustedes prepararse pero sobre todo tienen que ir enfatizando porque lo que se espera y según los nuevos eventos que pueden haber nuevos eventos pandémicos pueden haber eventos problemas sísmicos fenómenos naturales estamos expuestos a tantos eventos entonces la especialización es sumamente importante y la organización jóvenes ya como estudiantes pueden comenzar a organizarse para poder compartir conocimientos porque la organización no es para venir a hacer protestas la organización es para venir a aportar para poder compartir conocimientos ya deben de tener grupos de estudios donde están compartiendo los diferentes conocimientos que se van adquiriendo y sobre todo evitar el egoísmo porque muchas veces caemos en ese problema de que tenemos una información y no la queremos compartir como estudiante tiene que compartirla y nosotros como docentes y como ingenieros tenemos que compartir con nuestro estudiante toda esa esa información luego viene decíamos la especialización y los conocimientos gerenciales van a ser muy importantes también muy bien ok muchas gracias ingeniero la otra conferencia ya está en curso ya están inscritos entonces el caso para los que no podemos contestarle verdad sus inquietudes y como punto final ingeniero queremos a través de la facultad de ingeniería arquitectura otorgar el presente diploma en función del reconocimiento a tan importante ponencia de este día a través de la facultad de ingeniería arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento a el máster en gestión de la construcción José Humberto Reyes González por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación de la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 por haber desarrollado el tema retos de la ingeniería civil en el proceso de cambio generado por la pandemia afirma el reconocimiento el licenciado Salvador Parenca rector pues agradecerle realmente es un privilegio haber compartido con ustedes y y ese para mí ese reconocimiento pues es de mucho valor ya que es un evento internacional de primera línea he tenido la oportunidad de escuchar varias ponencias y todas las ponencias me han parecido muy interesantes de primer nivel y felicitar a la universidad por tener esa capacidad estamos en la zona oriental y muchas veces los comentarios surgen de que estamos aislados así irónicamente ¿verdad? del puente Cucatlán para atrás para acá pues es es una vida de ingenieros y del puente para allá es otra pero realmente la universidad Gerardo Barrios está demostrando que hay una competitividad no a nivel nacional sino a nivel mundial porque los profesionales de la universidad están en línea y están en el mismo nivel de nuestro por lo menos de nuestros lugares cercanos de nuestra Centroamérica querida de nuestra Latinoamérica estamos en el mismo nivel gracias a Dios estamos mejorando y felicito a la universidad por ese tipo de eventos muchas gracias ingeniero por su tiempo compartirlo con nosotros y con los estudiantes nuevamente agradecerle y también agradecerle a nuestros estudiantes que estuvieron presentes así damos por finalizado esta ponencia tengan muy buen día a todos bien bien agradecerle a todos y